¡Qué pedo! ¿Por qué? Porque los voy a sacar de paseo chicos Vamos a salir en manada, por fin Estos animales, estos animales salen de su casa Vamos a ir a pasear un parque algo curioso Que se llama Miyoshi Ohira Que está en Koyoakan Es un parque inspirado japonés Cuya temática es revivir un ambiente japonés Yo vivo cerca del metro Lagunilla Y me voy a ir desde ahí Así que, ¿qué les parece si me acompañan a esta travesía? ¡Vamos! Entré al metro en la estación Lagunilla Me bajé en Guerrero Transbordé a Sidalgo, dirección tasqueña Hasta la estación General Anaya El parque Masayoshi Ohira Se ubica en la colonia Country Club Muy cerca del Centro Nacional de las Artes Y Calza de Tlalpan Fue construido en 1942 Como símbolo de la amistad diplomática entre México y Japón Es un pequeño pedazo de Japón en México Perfecto para descansar y relajarse Tenía una pagoda Pero se quemó tras un incendio en 1974 Desapareciendo también el laberinto circular Hecho con arbustos Luego de que el parque se mantuvo Varios años en el olvido En 2015 se restauró Ahora cuenta con sauces y pinos Así como riachuelos Un lago que te hace sentir como si estuvieras en Japón Bueno chicos, aprovecho para contar una historita Una historita, eh Una anécdota de cómo hice que regañaran a una maestra Ahí les doy el contexto de que pues hice que regañaran a una maestra Y me sentí repro Me sentí bien, mis hermanos Ya saben por qué O sea, si ustedes alguna vez ganaron un juicio Porque soy una maestra O sea, no juicio Porque eso ya es legal O sea, estoy medio pendejo Ya saben, me conocen para hablar Estoy medio pendejo Ya saben Pero pues Ustedes saben, mis hermanos Y lo chingón que ya me iba a caer Lo chingón que se siente Que tú ganes Contra tu maestra y contra la directora Porque bien Cuento que O sea, de que Pues dice que regañaran a mi Estadiseño grático Porque el recreo Empezó a las 11 Dice, pues, no es cierto Espíritu de los pendejos, chicos Mi recreo terminó A las 11 Y se supone que es de 10 a 20 De 10.20 A 10.40 O sea, 20 minutos O sea Mierda Esa mamada para comer O sea, no mames O sea, ¿qué es eso Vietnam? XD Pero Dicen que la regañaran Porque llegué Porque el recreo terminó a las 11 Yo llegué a las 11.08 O algo así Pero Lo que pasa es que la maestra me gritó Porque yo O sea, sí dije A ustedes Están preguntando Pero ¿Por qué mierdas? Llegaste tarde Si tú tienes que ser puntual Yo, mis hermanos Soy muy Soy muy impuntual Soy muy impuntual Y pues Yo en lo que fui Fui al baño Hace mis necesidades No se tarde en el baño Y ya fui por mis cosas Y en lo que se sube hasta arriba Porque como son 3 pisos Hacia arriba No mames Está bien cansada Esa madre Pinche cardio Puto, puto cardio Bajé un kilo Miren Por eso ya estoy flaco No mames Esa mamada Te daría pet No sé Lo que sea Pero bajas de peso Y en el fin de caso Y para la primaria tronca Es que bajas de peso Y en fin Y pues hice que la reañaron Porque nunca me dejó excusarme Nunca me dejó Explicarme Pues Nunca Nunca me dejó excusarme Y me gritó Por qué llegaste tarde A mi clase Y me gritó Y yo según Eso es un abuso verbal Y con un pedo psicológico A ella Ponte el tipe Y me mandó Por un citatorio Porque yo también Le quise explicar Y me dijo No Tú te vas Por un citatorio Y yo Yo en el momento Que estaba muy Muy emperrado Yo se fui por el citatorio Y fui a la dirección Le dije Que se me hacía Una reverenda tontería No le dije Estupidez Porque Si no hay Si me matan No Si me choco grosero Putazo Putazo Me iban a dar Pues Esa que la reañaran En fin de cuentas Porque Yo les dije Que no Se me hacía una tontería Que pues Que yo Llegará tres minutos tarde Por ir al baño Y me estuviera gritando Que nunca me dejó excusarme Y fue cuando El director Me entendieron a mi Porque según ellos Nuestra prioridad Es protegerme a mi Y al estudiante Pachen ese tip Y sobre exploten Como Que sobre explotó Tu ex Utilizando Pero pues Cuando llegó la maestra Dijo que yo le estaba burlando Que me estaba diciendo De cosas Y yo me expliqué Que no fue así Pero Al fin de cuentas Cuando me salí Yo terminé ganando Porque escuché Como la regañaron Escuché Que No maestra No se hace eso O a la próxima despedida Algo así Pero me sentí tan bien Que Que ve Llegué así Triunfante al canón Así caminando Con un flon Violente Y ahora me llevo bien Con la maestra Eso sí Te llevo bien Es una de diseño Gracias Y si está viendo Algún compañero Estos menos Berenice Chinga tu madre Pero bueno chicos Espero Que les haya gustado el video Que les haya gustado el parque Y comentenme acá abajo Si quieren Que vaya a más parques O así Ahí Ustedes Pero Bueno Hasta la próxima Chao Suscríbete Suscríbete Chau 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 Chau